Salsa Pensando bien lo que mereces Es tratarte y no cuestionarte Que es lo que motiva esa inquietud Si no siguieras te mirando Ya te tengo de mi lado Me complico sin saber de ti Si de tu imagen solo tengo La portada y la contraportada Es que a veces siento desesperación A veces siento que mi carácter Es el de no darme a valer Pero valgo mucho menos Tratando de incidir respeto Confiando mi verdadera personalidad Y me limito y me contento al saber Que luego vivo y confiado De conocer y de convencerme Que ya puedo cristalizar Pensando bien lo que mereces Esta parte no cuestionarte Que es lo que motiva esa inquietud Con los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Tengo que encontrar la decisión Con los avances que me ofreces Tu misterio no aparece ¿Qué más da? ¿Qué más da? No tratarte y no cuestionarte ¿Qué pensaste? Sube Sí También Sube Ay Y mira quien llegó Dice los Juanca Y ahora Dale probó ¡Vamos! Música 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 ¡Gracias!